Música Música Chicome se chicome mi tierra regia Masulcitsi no chamangawa El matleti guanegi lo wake up a mi noinigua Locos hay clones, tumbados y pelones Agarrando el micrófono, San Luis y Nuevo León Con mota y caguamón Desde el barrio más enfermo va saliendo este homeboy En tierra de nopales, harapes y guaraches Bandidos criminales Seguimos jalando carnales con toda mi clica De tamazunchales, guaraches, harapes Andando en el barrio, haciendo desmadres Pa' toda la banda que rifan las calles Sureños, raperos, bandidos Andando, saiclones, unidos, bandidos Tirando los dados, prendiendo la brasa Vamos pa' adelante, con esto lo poste Soltando el veneno, pa' todos los barrios Llena de pinches saicos, alterados y rapados y tumbados Aquí la estamos cotorreando En esta base enferma y mira como suena Directo de mi barrio, expresando lo que siento Y aquí te lo demuestro Con estos homeboys que levantan su plata Juro crazy, madafaka de este lado Guacha, puro perro fino Conectando con arrieros, sanpetrinos Y también los potocinos Con machetes y fileros, rifazo y anelguero El pañuelo azul siempre lo traigo en la frente Y en el pinche cerebro el pensamiento de un psycho Delicuente, mi gente es valiente No jodas conmigo porque te aniquilo y te mando a la tumba No más para que guaches que la verga A mí me sumo, levanto el trece De corapos es mi placazo Así es que respeta porque si no con el pinche Cierro a ti te destazo Tenemos el pinche orgullo de haber nacido Bien mexicas desde San Pedro hasta San Luis Cantando pa' todas las clicas Mi sangre es mexicana, es lo que corre por mis venas También el pinche toque en la mañana Tú lo quemas es como la pinche tradición Pa' mis carnales una bendición Ahorita les vengo cantando a San Luis y San Pedro Carnales de misma nación Al chile pues lo que canto es malandro y no otra cosa My fucking name es el pinche Rodolfo Hinojosa Es que quena cabrones Malandro mi tido cholero Tomando al chapete culero Todo mi cuerpo rayado El trece en mi pecho tatuado Mi dique es camisa de cuadro y mi coco rafado Calcetas y largas y el paño colgado De arriba hasta abajo planchado El estilo sureño en mi vida es sagrado Brindando con guama aquí en el guero Diciendo salud por mi estilo cholero Hasta más un chale vengo presentando Cuatro, ocho, tres Con mi clica vengo levantando A los barrios vengo visitando Y a cada uno de ellos vengo saludando Este guerrero loco Acá bate el churro que queda muy coco Esta noche está hasta amanecer Puras caguamotas lo que vamos a beber No se me huite copa que tu carnalito ahorita va a caer Que hubo ese René Aquí lo vengo a ver Pidiéndole un paro otra vez Que la pinche policía me anda taloneando Y la puta verga me viene cagando Pinches puercos van a ver No crucen el barrio porque los voy a joder Pinches cuislos La pinche vida loca la estoy rifando Me cuaja cuando estoy con un montón de guay Nos voy representando siempre la bandera Esa que la baila y la rifa donde sea Con movimiento loco intoxico mi sistema Mientras pasa la sema más me pico yo la vena Aventando la flema Locos de la tatema Con estos perros bravos que traen suelta la cadena 483 levantan su placa Esta bola de locotes nadie los aplaca Se la van ribando por distintos gueros Sabiendo que en la calle ya nada de pinche fuego Se pone caliente todo el pinche ambiente Más lleno de perros nuevos con mentes ardientes Se les caen los dientes cuando hablan los putos Pa' que quiero yo los cuetes y tengo a los puños Como un perro de guerra me presento dándoles batalla Cayendo los sigo a todos envidiosos que dicen que nadie los calla Saben que no hay falla pero aquí se van a topar a la verga Con estas bolas de maníacos que vienen cantando siempre realidad Saben que onda vuelve desde San Luis hasta un nuevo reino de León Viviendo vida loca y conectando con mis homeboys Desde los barrios bajos viviendo la pura pinche neta Donde si jalas mal tu familia queda muerta Chile esto es realidad Y si no crees pues calen pa'l barrio Para que te des cuenta que esto es lo que vivimos a diario Viviendo pura neta, viviendo en los barrios Viviendo alogados, crazy psychos mexicanos Viviendo realidades, viviendo entre desmadres Viviendo con orgullo y mexicana es nuestra sangre Mexicana es nuestra sangre Manyエmanos nuestra sangre 加油 Nanos nuestra sangre Nanos nuestra sangre Nanos nuestra sangre Chocte Gracias por ver el video.